Exactamente 12 con 40 minutos, nos encontramos en Chancay. En este momento los docentes de las diferentes instituciones educativas de nuestro distrito de Chancay han tomado la carretera, han bloqueado la carretera Panamericana Norte y les informamos que los vehículos se encuentran estacionados en ambos lados de la vía. Es exactamente en Chancay, antes del ingreso a la plaza de Chancay. Solamente queremos llamar a la elección y espero que los maestros que en el momento están trabajando comprendan que estamos en lucha y todos tenemos que defender nuestro derecho. No solamente decirle a todos los maestros del Perú que los maestros de la provincia de Guadalajara estamos en pie de lucha y vamos a continuar una legua de huelga. Esperamos que los demás maestros que aún todavía no salen de ciudad de la provincia de la lucha. Bueno, nosotros cumpliendo con nuestro octavo día de huelga nacional indefinida como ustedes verán los maestros cumpliendo una tarea que es de propagandizar nuestra huelga ya que el gobierno central obviamente hace oídos sordos y casualmente no discunde, no menciona que los maestros seguimos en huelga, todo es lo contrario, ellos mencionan que los maestros iban a levantar la huelga y que lo escuchen muy bien, no solamente en la provincia sino a nivel nacional, la huelga continúa. Bueno, algo más para agregar a la provincia, a los profesores, a los directores, no sé, algo más que quieras agregar. Sí, sobre todo que no se desanime, sabemos que la profesora Esmeralda viene bajando la base para desanimar esta huelga. Esta huelga es más contundente, el día de hoy también se está movilizando en Lima y el día lunes lo vamos a concentrar en Lima para ir al Congreso para exigir precisamente el archivamiento de los dos proyectos de Lima, de Patricia Salas y el tercero de su teto. ¿Algún problema con los policías de carretera de acá? No, solamente nos han dicho que desalojemos la pista, pero estamos cumpliendo con esta tarea que no vamos a permanecer obviamente acá todo el día, solamente la programización de la huelga y luego estaremos despejando la vía y continuar con esta jornada que hemos programado. ¿Algún mensaje a los padres de familia, a todos? A los padres de familia que comprendan nuestra lucha, no estamos luchando por pedir aumentos de sueldo, estamos luchando por defender nuestra estabilidad laboral, más aún sabiendo que los mismos padres de familia, los que laboran en las fábricas, en diferentes lugares, saben que no hay estabilidad laboral y ahora tengan los maestros y nos quieren quitar. Nosotros apoyamos a los pasajeros, pero nosotros los pasajeros no tenemos nada que ver con... 10 minutos más, maestro, 10 minutos más, por favor, ya. Comprensión, por favor, maestro, todos estamos explotados. Sí, señorita, estamos todos, pero queremos ir pasando. No, 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 no. Tenemos su comprensión de 10 minutos más, maestro, ya van a pasar, no nos estamos cerrando. No me pongas la mano, no me pongas la mano, como jefe no le damos al lado de la mano. ¿Por qué me agarra usted y me mace? ¿Por qué me mace usted a mí? ¿Qué es lo que me acaba de hacer? ¿Me acaba de hacer arañado? ¿Me acaba de hacer arañado? Ya vino, ya les escuchó la presa. ¡No podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, nuestra huelga silenciar. ¡No nos vamos, jefe! Por favor, tengan la amabilidad. ¡Queremos solución y no la represión! ¡Queremos solución y no la represión! ¡Queremos solución y no la represión! ¡Queremos solución por nuestra represión! Por favor, por favor, ya hagas informe, ya. Por favor, por favor. ¡Un chute, un chute! ¡Nasís están combatidos! ¡Un chute, un chute! ¡Nasís están combatidos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Nasís están combatidos! ¡Por favor! ¡Yun chute! Son las una de la tarde con tres minutos. en este momento está desplazándose los vehículos en ambos sentidos de la carretera Panamericana Norte, luego del plantón de los profesores.